El incumplimiento de la debida diligencia del preparador de impuestos hará que para cada uno de estos créditos, éste sea multado con 540 dólares por cada falla. Entonces, es de suma importancia que usted haga y conteste las preguntas adecuadamente. Es por eso que en este curso exprés le vamos a decir lo esencial, lo primordial que usted debe saber para que usted no sea una víctima y tenga que pagar todo lo que ganó y lo que no ganó al final de la temporada de impuestos. 25, 50, 70, 100 mil dólares de multa. Mire este curso detenidamente. No es tan largo, pero es de suma importancia y muy educativo para usted como preparador. Si está preparando una declaración o reclamación de reembolso, tardía o enmendada debe preparar la declaración basándose en la información relacionada con el año tributario de la declaración o reclamación del reembolso. Esto, esto que le ponemos en pantalla es lo que usted debe hacer en la línea 2. Debe completar la hoja de trabajo del IRS correspondiente para el crédito del EIC, el Earned Income Credit, el Child Tax Credit, el Additional Child Tax Credit y Other Dependent Tax Credit, así como el American Opportunity Tax Credit, o su propia hoja de trabajo proporcionada la misma información. Así como todos los formularios anexos para cada criterio, para cada requisito, para cada crédito reclamado en la declaración, por lo cual usted como preparador de impuestos lo hace. Puede encontrar hojas de trabajo del EIC, recuerde hacer la declaración de impuestos con los software que no están calificados para preparadores profesionales en los que la forma 28867 no existe. Eso va a hacer que los 540 dólares se multipliquen por el número de créditos que su cliente está recibiendo. El preparador de declaraciones de impuestos pagado debe determinar la elegibilidad para el Estado Civil de Cabeza de Familia. No es que el cliente llega y le dice, quiero que haga dos niños para ella y dos niños para mí. Pero ustedes están casados. Sí, pero lo hemos hecho separados toda la vida. Oh, entonces vaya a donde le hicieron separado toda la vida porque yo no me puedo arriesgar a que me multen por hacer las cosas incorrectamente. En una casa, en un hogar, no puede existir dos cabezas de familia. Porque esta es la misma familia y el crédito número uno no se puede repetir dos veces. Aquí, lo máximo que ellos deben hacer, MFJ, tiene que ser MFJ haciendo impuestos declarados y el máximo crédito que podrían recibir son 6,660. En el caso de que ganen 19,000 dólares. Eso es el máximo crédito que podrían recibir y esto van a... Pero solamente si aquí hay cuatro hijos, porque ellos están reclamando dos y dos, aquí no hay que se pueden dividir los hijos. Los créditos se otorgan porque el gobierno le da crédito por el uno, por el primer hijo, por el segundo hijo y por el tercer hijo. Esto es el crédito EITC. Por el cuarto y el quinto y el sexto, no hay créditos de este tipo. Ahora, también va a recibir el crédito adicional por hijos que todavía es de 2,000 dólares por cada hijo y de los cuales es reembolsable 1,400. O sea que lo puedo tener en mi bolsillo, en mi cheque de reembolso, 1,400. Y si tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hijos, le van a dar todo este dinero en su bolsillo. 6 por 1,400 más 6,600 si es que el cliente tiene hasta esa cantidad de hijos. O sea, un ingreso de 19,000 va a recibir 6,660. Pero, todo esto usted lo tiene que tener con soportes. Hijo número uno, vivió con usted. Recuerde, del capítulo anterior, las cinco preguntas básicas. Y le podemos añadir una más que dice ingreso. Si es que tiene ingreso. Porque el hijo, mientras sea estudiante, puede tener ingreso. Si ya no es estudiante, va a estar fuera. Recuerde que la exención personal ya no existe. Todo esto, de acuerdo a la debida diligencia, es fundamental que usted haga. No aceptar jamás dos cabezas de familia en una misma familia. Ahora, otro ejemplo. María es madre soltera y declara como cabeza de familia. Renta un cuarto a Margarita, que tiene una niña y también es cabeza de familia. Y renta otro cuarto a Juan, que Juan se quedó viudo, entonces hace más de tres años, pero también es cabeza de familia. Aquí hay tres cabezas de familia en una misma casa. Pero cada uno es un núcleo familiar independiente. A nadie se le está metiendo el dinero a la misma familia. Recuerde, la cabeza del hogar es una sola persona. No hay cabeza de familia cuando son casados. No hay conveniencia. No debemos tratar de buscar el máximo reembolso permitido por la ley, porque es el máximo riesgo para que a usted le multen. Es triste ver cuando mucha gente me llama y me dice, mire, don Carlos, ¿qué hago ahora? ¿Cómo pago estos 50 mil dólares, estos 40 mil dólares? A pagos mensuales. Tenemos que ser más profesionales. Tenemos que mantenernos al margen de otorgar créditos que a la gente no le corresponde. Ah, es que yo pago el child support de mi hijo. Y el juez me dijo, un año tú y un año la mamá. Y eso estamos haciendo. Entonces usted lo hace así. Run, equivocado. Número uno, el juez dio un decreto en el que dijo, 50% del tiempo para él y 50% del tiempo vive con ella, Pablito, el menor. Entonces, en los años pares, 2020, él lo reclama. Y en los años impares, ella lo reclama. Pero número uno, tiene que cumplirse el decreto. Ahora resulta que la señora vive en Florida y el papá vive en Texas. No ve nunca al niño. Ah, pero paga child support. Y cree que tiene la obligación o el derecho de reclamar cada año. Porque es decreto del juez. Ok, estoy de acuerdo que sea decreto de juez. Pero se debe cumplir. Si no cumple con el 50% de días con el niño, no tiene ningún derecho a reclamar. Y la señora que vive en Florida puede hacer todos los años. Y en apelaciones nadie va a ganar esto porque no se cumple el decreto de corte. El error inconcredible es muy complicado. Hacer la debida diligencia nos va a mantener fuera de problemas. Fuera de problemas. No necesitamos, no necesitamos que el IRS venga y le toque la puerta y le diga, le vamos a auditar 25 declaraciones. Si hay problema, 25 más. Y que en cada una de estas haya 2 y 3 penalidades. Entonces, sume, multiplique y divida. Si usted se gana, si usted hace 5 declaraciones o 10 declaraciones al día y cobra 200 dólares por cada una, entonces su día productivo va a ser de 2,000. De las cuales 5 declaraciones tenían Air Income Credit, Additional Child Tax Credit. Y usted simplemente cree en la palabra del contribuyente. Que le dice, ah, señor, usted tiene todos los récords del niño. ¿Vivió con usted? Sí. ¿Tiene pruebas? Sí. Ah, no. ¿Puede presentarlas en una auditoría? Sí. Ok. Usted no ha pedido nada. Simplemente le ha dicho al cliente si lo tiene. Y el cliente, por supuesto, siempre va a decir, sí, el momento que a usted le auditan, entonces, 5, y aquí mínimo son 2 penalidades, 540 por 2 son 1,080, y esto por 5, un gran día que usted ganó 2,000 dólares, ahora se convirtió en una pesadilla con una multa de 5,400 en un solo día. Aquí tenemos 90 días de impuestos. Hagamos bien las cosas. Aprendamos a poner precio a nuestro trabajo. Hacer la entrevista. La entrevista es importante para determinar quién es la persona que puede mantener, quién es el padre del hijo calificado. Ahora, ¿qué documentos yo voy a necesitar para poder justificar y para tener un soporte? Registros escolares. Los registros escolares me dicen que el niño va a la escuela. Deben tener dirección de su casa. Con esto, yo puedo ver que el niño vive. El contrato de renta del apartamento, generalmente cuando se hace contrato, se incluye quienes van a vivir en la casa. Y ahí está su hijo. El Obamacare. La 1095. Ah, ahí está listado el nombre. Y además, tiene una dirección. Voy a poner bien esto claro. Y además, tiene una dirección. La farmacia. En la farmacia, usted va y pide el record. Le va a salir el nombre del niño y la dirección donde vive. Mire, y tiene su apellido. Registros del Day Care. que usted pagó porque usted es madre soltera. Servicios sociales. La iglesia le puede dar un documento que el niño está haciendo los, el curso para la primera comunión. Todo esto, todo esto es importante. Todo esto es importante para verificar. verificar. Dice, registro de nacimiento. Esto no se pide, pero es importante tenerlo. Número de seguro social. Necesito verificar. yo creo y creo en la integridad de la gente, pero necesito saber que John Smith es hijo de María Pérez. María, no es que yo desconfíe de ti, pero tú eres morenita, chaparrita, y tu hijo es rubio, ojos verdes, y no tiene tu apellido. necesito el acta, el registro de nacimiento para verificar. Entonces, resulta que en el acta dice, John Smith y María Pérez tuvieron un hijo que se llama John Smith Jr. Ok, ahora sí estoy 100% seguro. Recibe echar el support porque usted solo gana 15,000 dólares. Bueno, W2. Recibe echar el support. Sí. ¿De cuánto es? De 500 por mes. Estoy tomando nota. ¿Tiene food stamps? Sí, me dan food stamps de 350 por mes. Ok. ¿Tiene WIC? Sí, porque estoy embarazada. Ah, ok. y me dan el WIC que es leche, huevos, pan. Vive en housing sección 8, sí. ¿Cuánto paga de renta? 300 dólares. Todo esto hace que usted ponga esta información dentro de la declaración de impuestos y esto va a servir como un soporte para por a o b circunstancia está está premiada con una auditoría. Usted tenga todos los soportes y se salve de los 540 dólares de multa. si esto es dijimos W2 si esto es un Schedule C que proviene de una 1099 NEC esta esta es la prueba de ingreso ¿no es cierto? O tiene los extractos del banco y esto es la prueba de ingreso adicionalmente usted como es empleado por cuenta propia tiene una licencia ocupacional sí que además tiene o una LLC o tiene o tiene un un DVA que se llama nombre ficticio ok esos son atenuantes para que usted tenga el soporte de que esta persona tiene un ingreso de cuenta propia ah es que no nunca abrí el banco no recibo una 1099 NEC tampoco tengo una LLC ni tengo un nombre ficticio yo trabajo como María Pérez y me pagan en cash y limpio casas ok ok María cuántas casas limpias a la semana limpio 10 casas a la semana ajá cuánto te pagan me pagan 100 por casa mil dólares semanales María trabajaste las 52 semanas no solo trabajo 50 semanas la semana de navidad y año nuevo no trabajo ok entonces no hiciste 52 mil hiciste 100 mil 50 mil dólares en gastos fueron supongamos 5 mil 6 mil dólares de millaje aproximadamente 12 mil millas y otros 6 mil dólares de supplies y 5 mil dólares del teléfono celular ah pero el teléfono celular es para tu hijo y para ti sí pero yo tengo una tercera línea que es para el negocio oh entonces la tercera parte de esto es lo que vamos a poner ok entonces si esta persona con todos los gastos tiene su auto que es para el trabajo nada más 100% que vamos a hacer vamos a reclamar 35 mil dólares otros gastos adicionales 35 mil dólares un hijo muy bien bravo no hay problema pero si aquí me dice que solo gana 15 mil y me van a dar el máximo crédito del air income credit y no tengo pruebas de ingreso entonces probablemente aquí esta clienta no sea muy aconsejable para nosotros porque es un foco un riesgo un red flag como preparador y como contribuyente es importantísimo tener un bookkeeping de las cosas si la señora trabaja y le pagan cash y tiene un log un registro de las direcciones de las casas y todos le pagan a nombre de ella o en cash pero ella saca fotocopia de los cheques y los guarda y tiene un libro en el que ha puesto con la fecha y los 100 que le pagó doña Carmelita y la fecha y los 100 que le pagó doña la gringuita de ojos verdes de la casa grande y a veces le pagan 200 por casa Mr. Broome entonces esto es el registro de ella no es que digo no se puede entregar un crédito si es que me pagan en efectivo si pero hay que llevar un registro las cuentas de los ingresos y los gastos relacionados con el negocio así vamos a quedar fuera de cualquier tipo de auditoría cualquier tipo de auditoría y nosotros hemos completado la debida diligencia mi hijo está en la universidad tiene 20 años y yo lo sigo reclamando porque es estudiante ok señora tiene usted la 1098T porque le vamos a dar el American Opportunity Credit se la traigo ok me la trae si no no lo transmito tiene que dejar pagando claro porque es un riesgo me está mintiendo si tiene la 1098T muy bien déjeme ver no tengo la 1098T porque yo pago y aquí están los pagos que salen de mi cuenta y aquí está el recibo del tuition entonces es verdad que está pagando y aquí están todo lo que mire mi hijo tiene todo este dinero que yo le doy Rumenburg no es deducible pero él se ha ganado también trabaja entonces dependiente de alguien más va a hacer la declaración de impuestos pero él también hace la suya y usted recibe el crédito porque tiene las pruebas de que es estudiante eso es lo que tenemos que hacer en la debida diligencia no dejar que el el cliente me domine a mí que me diga lo que tengo que hacer porque usted al final va a certificar que todo lo que ha escrito es verdad una certificación de elegibilidad que dice usted certifica que las respuestas en la forma 8 8 8 6 7 son correctas verdaderas porque de lo contrario el tío Sam le va a cobrar 540 dólares de multa retenga los documentos tiene que guardar los documentos por 3 años tiene que guardar la hoja de trabajo de learning con credit por 3 años la prueba cada año tiene que hacerlo como se hace usted si tiene un software póngalo en el software y adicionalmente haga todas las formas en pdf grave la forma 1040 en pdf con todas las formas que se trajo y que formas necesito para hacer mi declaración de impuestos en el siguiente capítulo vamos a ver los ingresos las w2 las 1099 las 1099 NEC misceláneos intereses anexo c ganancias y pérdidas del negocio anexo d ganancias de capital se compró un bitcoin y se ganó 20 mil dólares muy bien y también tengo una casa de renta todo esto aquí con nosotros no se lo pierda no se mué